¡Papate, guarra! 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 ¡Ah, está curado! ¡Ah, está curado! ¡Síguelo, guarra! ¡Ay... ay, ay...! ¡Ay, buenísimo! ¡Megüenza, Maximum Trollins! ¡Aguien, la hecha una patada! No, me cuoren el snack todos dentro, ¿oí? ¡Por.. no! ¡Boleo, no! ¡Catalunya guaku! ¡Nos echan a patada, ahora hay! ¿Dónde podemos llegar? O en el corte inglés Hasta el fin del mundo Hasta el mar ¿Qué número estamos? Esto está muy lejos Hasta la pelota de Sergio Ramos, por ejemplo ¡Aguantaremos! ¡Visto lo visto! 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 ¡Llegamos a una rotonda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La rotonda! ¡Oe! ¡La rotonda! ¡Oe! 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 ¡Esta rotonda mal está! nos vamos corregando el tema es un poco de lóbulo llegamos al final ¿cómo vamos a cambiar la suerte? ¡eh! 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 ¡está bien! se mete un ninja el ninja es muy indigno que se meta hostia que no os habéis fijado que lleva montañeras se es indigno igualmente viene de la obra ¡Ninja! ¡Ninja por España! ¡Ninja por Presidente! ¡Pero no lo puede meter, ya que sí le hal! ¡Lo que tapamos! No, no podéis estar ahí vosotros porque es coches. Bueno, pues giramos. Comparamos el tráfico un momento. ¡Manifestaciones! Yo creo que lo suyo es ir a Ramblas. ¡Sí! 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 Y el chaval que viene con un albornoz a modo de Batamante ¡El Arnao! ¡Es famosísimo! ¡Sí! ¡Coño! ¡Estaba camuflao! Es un barrio del revés, hostia! Oye, pues... Las Ramblas, ¿no? ¡Sí! ¡Y hacemos un baile! ¡Las Ramblas! ¡El Baking Up! ¡Es verdad! ¿De dónde ha sacado todos estos psiquiátricos? Tiene batería todavía, ¿no? ¿Y espacios? Pues no, no sé cómo va esto. ¿A quién no ha grabado? ¡Jajaja! ¡Habrá que repetir, eh! ¡Que repito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no ha grabado! ¡Ah, no diría que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha grabado! ¡No ha grabado! ¡No es coña, eh! ¡Que no ha grabado! ¡No es coña! ¡No, no joda! ¡A repetirlo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Pero vuelta! ¡Algo así! ¡Sí! ¡Sí se ha grabado! ¡Bien! 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 ¡No veía nada! ¡Ah! Ahora quito la tapa y eres ninja supongo ¿Qué? ¿Sí ves? La quito la tapa y aparece el ninja ¡Muy bien! ¡Se ha grabado! ¡Madre mía! ¡Qué susto! Pues canción de Digimon por Ramblas O en Ramblas bailándola, ¿no? ¿Qué? Bailándola En la Rambla No, Plaza Cataluña ¡Ah! En la Plaza de las Palomas ¡Claro! ¡La bailamos! ¡Un pequeño flash! Hacer honor al nombre de Flash Moon ¡Oh, hostias! ¡Para la mierda! ¡No! ¡No! ¿Esto es más en este canal? ¿O sea, la Señora Benet? Sí, ¿eis lo hace? Sí, cosa es el acero Ya, en realidad sí Por esto la Universidad me la paga por favor Vamos muy indignamente Gracias.